Y también en estos momentos se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Tecnológico Nacional de México de la SEP. Está firmada, asiste el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Vamos a ver y a escuchar lo que está sucediendo. Que está a la vanguardia y en cabeza la producción de ciencia, de investigación básica, fundamental para nuestro país, a la vanguardia en educación, en fin, ¿qué se puede decir? Pero que además, personalmente, estar entrañablemente en mi corazón y estar hoy aquí con ustedes es un honor. Muchas gracias por la invitación, señor rector. Muchas gracias. Saludo y me da mucho gusto a todos los que nos acompañan. Al señor Secretario General Leonardo, muchas gracias, doctor. A la abogada general, muchas gracias, doctora, por estar aquí. A la directora de la Facultad de Ciencias, a la doctora Rosaura Ruiz, muchas gracias. Al señor director de la Facultad de Química, doctor Jorge Vázquez, muchas gracias. Enrique del Val, gracias por estar aquí. Muchas gracias al señor director de la Facultad de Derecho, muchas gracias. Gracias, Raúl, de difusión cultural. A la doctora que encabeza el Departamento de Lenguas, muchas gracias. Un convenio muy importante. A todos quienes nos acompañan, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, les agradezco mucho el que estén aquí. Y además, agradezco mucho la cortesía del señor rector de haber invitado a mi mamá a este evento, a la doctora Leticia Mayer. Muchas gracias, señor rector. Siempre está invitada, doctor. Muchas gracias. Cuando hablamos y hoy vivimos momentos, todos lo sabemos, críticos y fundamentales para el presente y para el futuro de México. México está enfrentando un cambio y en muchos aspectos una amenaza desde el exterior que nos convoca a unirnos, que nos convoca a estar juntos. Y me parece que cuando se habla de esta unidad o cuando se habla de la unidad nacional, una de las mejores maneras de aterrizarla y de darle contenido es que la unidad nacional sea a través de la educación. Más allá de la coyuntura que hoy enfrenta nuestro país y de las que va a seguir enfrentando en el futuro como las ha enfrentado en el pasado, la mejor respuesta que podemos tener es nuestra fortaleza interna y no hay mayor fortaleza interna que una educación sólida, una educación de calidad, un nivel de investigación, de ciencia, de capacidad de producir nuestro propio conocimiento como la fuente de nuestra fortaleza. En ese aspecto, en muchos sentidos, los convenios y el evento en el que hoy estamos y que estamos juntos, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública reflejan esto. La unidad a través de la educación, la unidad a través de la ciencia y la unidad a través del conocimiento. Las palabras del Secretario de Educación. Más adelante le tendremos más detalles sobre este evento.